Muy bien, Paola Bianco. O sea que Santiago está acá con nosotros, nos va a contar... ¿Qué tal? ...de la experiencia en esa gala, o batalla. Y fue elegido por Rada, fue coachado por el mismo Rada. También, es verdad. ¿Quieren recordar ese momento? Yo quiero ir a recordarlo. ¿Quieren verlo de vuelta? Claro, lo vemos. Lo que pasaba el lunes pasado, mirá. Dale. La familia la copia más bien, parece la tuya, la mía y la de... Emigrante, sponsor oficial de los domingos en familia. Agustín y Santiago, les damos la bienvenida acá, en nombre del programa, les doy la bienvenida. Estoy muy contento de que estén acá. Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor. Es el tono que cantan ustedes. Y ahora estás tú sin mí. No se olviden de esto. Con el pie, viste que el reggae es esto. Rada es una persona que tiene el ritmo de la sangre, ¿no? Y cuando hablamos de reggae, estamos hablando de un género que es intrínsecamente rítmico. Y ahora estás... siempre esto. A mí me cuesta un poquito aflojarme al principio, pero vamos a llegar bien. Y ahora estás tú sin mí, y ahora estás tú sin mí, tú sin mí. A ti te entendí un poco la letra. Porque fraseás mucho, con la duda, viste, de todas esas palabras, pronunciarlas bien. Prestar atención a la marca. No te meteles firmes, dale. ¡Vamos! Un mayor desafío creo que es cantar con otra persona. Ya se empiezan a ver otras cosas. Cómo uno puede acoplarse a la voz del otro. Cuando estás cantando solo, son cosas en las que no tenés que pensar. Bueno, yo estoy contento con ustedes dos. Me parece que se van a divertir. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Rubén! Un placer, muchacho. Muchas gracias. Les agradezco, pero bailen, loco. Me quedé muy contento con lo que hicieron los dos. Habrá que ponerle primero el oído, el sentimiento y el corazón... ...para que ninguno de los dos se sienta defraudado. Ya tiene un dúo, ya pasaría a robar. ¡Qué divino que es, Rafa! ¡Y qué divino que tenemos acá, Santi! ¡Bienvenido, Santi! Bienvenido, Santiago. Uno de los más chiquitos. Sí. ¿Vos uno de los más chiquitos de la voz? 21 años recién cumplidos. ¡Ah, no! Estamos prácticamente de cumpleaños porque fue el miércoles. ¿El miércoles? El miércoles fue. O sea... Pero me encanta que estás acompañado de tus padres que están ahí. Siempre, siempre. Me encanta. Papá y mamá, infaltables, ¿no? El miércoles. ¿Tenés hermanos? No, tengo una hermana que me estaba viendo. Hermano, no, pero hermana. 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 Que me estaba viendo en casa, espero, y le mando un saludo a mis sobrinitos también. ¿También? Sí. ¿Tenés sobrinos cuántos? Recientemente. ¿Uno? Uno y uno en camino. ¡Ah, vamos, vamos arriba, entonces lo mejor! Escuchame una cosa. Estábamos viendo cómo fue laburar con él. ¿Cómo fue enterarte de que ibas a cantar este tema tú sin mí? La verdad, cuando me tocó en español ya era una presión menos, porque para mí cantar en inglés me gusta, pero es una cosa que hago entre casa y la verdad que no considero que sea un cantante en inglés. No es, digamos, el lugar donde te sentís más cómodo. No es mi zona de confort. Ahí está. Pero cantar una canción en español, y además de Dred Maray, con mucho ritmo, a mí que me gusta la música tropical, me gustó, me gustó. Es una canción muy difícil también. Pero porque vos no te esperabas que fuera reggae, ¿no? O sea, porque, como decías, te esperabas el reggae, ¿no? Me esperaba algo movido, sí, teniendo en cuenta a Rada. Pero ojo, pero Rada es muy baladista también, ¿eh? Sí, también, también. Es muy particular, ¿no? Es muy particular lo de él, porque le gusta, a mí me gusta todo también. Así que iba a estar preparado para cualquier cosa, lo disfruté, lo disfrutamos con Agustín, trabajar juntos y tratamos de ser lo mejor posible. Lo mejor posible. Bueno, Santiago y Agustín, perdón, Santiago y Agustín demostraron sobre el escenario de batallas que realmente tienen un talento increíble los dos, y vamos a verlos interpretando este éxito llamado Tú sin mí. ¿Tú sin mí? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería? Vamos a ver entonces cómo estuvo esta batalla entre Santi y Agustín. Que comience la batalla. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Me he llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Y ahora estás tú sin mí. Muchas cosas se han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no, ya no, ya no nos queríamos. Y ahora estás tú sin mí. Y ahora estás tú sin mí. Para mí, o para mí, o para mí, o para mí. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Qué hago con mi amor, o para mí, o para mí, o para mí, o para mí, o para mí. O para mí, o para mí, o para mí, o para mí, o para mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muera! ¡Muera! Cielo de este público, Santi. Gracias, gracias a ti. ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo viviste esa batalla, esa, esa? ¡Pah! La verdad la viví después cuando la vi en televisión. Porque es como que entrás en un ruido de cosas que pasan ahí. Es como pesijame, no sé si estoy vivo. Pero la vivimos muy bien con Agustín, sobre todo con el grupo humano que se formó ese día de batalla. A los que le mando a todos sus saludos. ¿Se siente realmente una competencia cuando estás arriba del escenario? ¿Quieres disfrutar el show y dar un gran show? No, lo de la competencia es porque, digamos, para la televisión es una competencia para nosotros. La verdadera competencia es contra nosotros mismos, contra mejorar. Hacerlo bien. Hacerlo bien y hacer lo que nos gusta. Y además estás en un ambiente en donde tirás una nota y tenés una canción porque son todos músicos. Claro. Cantan el feliz cumpleaños en coro. Y armonizan hasta que lo cumpla feliz. Todo, todo. Qué lindo, qué lindo. Escúchame, Santi, vos disfrutaste más. ¿La batalla o la audición? La batalla. Yo creo porque compartí. ¿Futaste más la batalla? Compartí con Agustín, además, vamos a ser sinceros, dividir las responsabilidades, medio que te bajan los nervios, disfrutas más, estás con más gente. Y además capaz que porque ya sabés que estás adentro, ¿no? O sea, estás en la voz. Te podés ir capaz que al otro día, pero por lo menos ya estás adentro. Claro. Cuando pasé ahí ya me sentía como un ganador cuando pasé la audición. Qué lindo. Y ahora pasar esta etapa es superar mis expectativas totalmente. Súper. Súper. Bueno, Rada dijo que le faltó más emoción. ¿Te parece correcto eso que dijo él? Sí, es una canción que a veces es muy rítmica y además tiene una particularidad que la letra es triste en realidad. Sí, claro. Si estamos esperando que explote en algún momento, no explota, pero ustedes le hicieron muy bien. Hay dos cosas que en sí no se llevan generalmente, que es tipo movimiento, alegría, con tristeza de me dejó mi amor. Claro. Bueno, ¿cómo va a flotar? ¿Y qué hago? ¿Me dejaste? ¡Qué bueno! Es una cosa que nos pasó con Agustín, que a veces teníamos que cantar hablándole a nuestro amor, pero hablándole a la cámara y hablándole a la otra persona que está delante tuya y vos le estabas cantando a Agustín y ¿qué hago tú sin mí? Y era medio raro, ¿no? Sí, la verdad, pero bien, o sea, y a veces te olvidás un poco de cantar bien porque estás viviendo la canción y bailando. Yo estaba bailando, yo estaba disfrutando. Sí, y te vimos ahí, sobre todo al final, que ya te la vas a grabar. Ahí te la vas a grabar. No, ya. Cinco minutitos más te faltaban y ya era el baile. Cinco minutos. Yo estaba... Bueno, escúchame una cosa. Llegó el momento de ver la definición. Me encantó. Miren, así elegí a Rubén Rada quién se iba a quedar en su team. Mirá. Yo me estuve bailando todo el tiempo, me encantó, trataba de que ellos bailaran un poco más, pero estuvo bien lo que hicieron, cantaron correctamente y me quedé, ¡qué dolor! Pero me quedé con ganas de más emoción de parte de los dos. Pero pienso que estaban realmente muy nerviosos cantando los dos, ¿no? Porque cuando ensayamos el otro día estaban ahí, era un fuego, pero tengo que reconocer que tienen dos voces muy increíbles. Y bueno, si yo tuviera que elegir un dúo, los elijo a ustedes para cantar, porque el sonido de las dos voces me parece divino lo que hacen y tenemos que ver después en la parte de solista, ¿qué hago ahora? ¡Guau, guau, guau! Tengo que elegir a la persona que hizo el mejor trabajo hoy acá, digamos. Eso no quiere decir que esa persona sea mejor cantante uno que el otro, simplemente que hubo uno que estuvo más atento, hizo mejor el trabajo. Y lo mío es, yo, para mi team, pienso que puede trabajar y puedo cambiar el hijo a Santiago. ¡Gracias! Bueno, pues el otro, comparten. Escuchame, luego de esta evolución de Rada, ¿no? ¿Qué sentís que tenés que mejorar? El aire principalmente, que fue algo que me dijo Agustín, que fue clavado. A mí me pasa que yo me exalto mucho cuando canto, me pongo muy nervioso a veces, más sobre todo en esa situación. Y me pasé de rosca realmente, me pasé de fuerza y eso a veces, controlar el aire es vital. Claro, no respirás correctamente y claro, a veces te pasás por un lado. Y yo no soy un cantante técnico, yo no estudié canto ni cantaba hasta hace poco en la ducha de mi casa. A veces, mira que, o sea, obviamente que hay que estudiar, pero a veces te canta de los oídos y es algo que... ¿Qué fue lo que más les pidió Rada durante los ensayos? Es lo que querían que bailaran, ¿no? Eso me pareció por lo que vi. Eso, mucho énfasis en eso. Bueno, él pidió emoción precisamente en eso, en bailar, sentir la canción. Tratamos de encontrarlo de la mejor manera con Agustín y cada uno, digamos, hizo lo que puso. Yo me moví más, pero capaz que me pasé un poco de rosca ahora viéndolo, porque era una canción más tristona. Y yo estaba como disfrutándolo, pero está, son cosas que pasan. Yo no lo pensé, lógicamente. Claro, no, pero lo viviste y eso está buenísimo y se notó, además. Escuchamos la devolución de tu coach, Rada, pero de los otros coach. ¿Qué te llamas de las devoluciones de los otros coach? Sí, hay muchas cosas que, bueno, Agustín principalmente me dijo y hablamos fuera de la... Agustín Casanova. Agustín Casanova. El Agustín, claro, porque son los dos Agustín, me dijo mucho lo del aire, también Valera me dijo por allí también una cosa fuera de cámara, que también me gustó las variaciones que hiciste y eso. Y cada uno tiene, digamos, Agustín se apegó más a la parte original y yo me apegué... A versionarlo, a tu... Sí, es que yo no me sale cantar dos veces lo mismo, entonces canto lo que siento en el momento, es medio raro lo que me pasa, porque si me pongo a pensar en qué tengo que hacer tal cosa, capaz que... Es una forma de poner identidad, ¿sabes eso? Tu identidad a la canción, está bueno. Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando tuviste que despedir, Agustín? Eh, la verdad, no lo despedí porque seguimos hablando hasta ahora y nos vamos a juntar, pero... Esperá, porque Natalia, Natalia dijo que ustedes se llevaban un hermano de la vida. Y vamos a tener que salir a tocar en algún momento. Y en algún momento, bueno, Rada dijo, pueden salir a currar, vayan a robar, correctamente. Sí, obviamente. ¿Vos qué le dirías a Agustín que estuviera mirando? Nada, que es una persona muy especial, es un tipo divertido, carismático, que encima tiene terrible voz fuera de eso, es una gran persona y es un buen amigo, junto con Oscar, Cristian, que formamos un cuarteto ahí de oro, la verdad, les mando un saludo a todos. Ahí va a salir más caro ese, ese cuarteto es más caro, para que no salgan a robar, digo. Estoy representando a artistas, a ver. Pero a mí me gustaría saber qué dice de vos, Agustín, ¿vos querés saber también? Alucin, no puedo creer. Bueno, Santi, querido, te mando mis felicitaciones nuevamente, a seguir metiendo fuerte, a cantar mucho, que es lo que nos gusta hacer y disfrutar de esta experiencia tan linda que nos tocó vivir. Te mando un abrazo bien apretado para vos y otro para todos ahí en el programa. Y bueno, vamos a ver si armamos el tubo para salir a robar, como nos decía Rubén en los ensayos. Saludos para todos. Es su crowd, o sea, y tiene un gusto musical muy abarcativo también. Estuvimos hablando mucho de música, de muchas cosas que nos gustan a los dos también. Hicimos la verdad que con ese día de las batallas hicimos un grupo fenomenal. Aparte me imagino que él que tiene 34, vos tenés 20, bueno, 21, perdón. Te debe haber como apadrinado también, ¿no? Sentir que podría ser tu hermano mayor, digamos, o sea, sí, está bonito. Y la verdad que estuvo muy dura la batalla y él podría estar perfectamente sentado acá hablando. Fueron detalles y bueno, él es un craft. No, no hay que, yo la verdad que, ojalá, sería un placer volver a cantar con él de vuelta. Con él y con todos los otros porque son, la verdad que estoy rodeado de gente muy talentosa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, háblate un poco así, cortito nomás. ¿Qué otra canción te gustaría cantar con él? Una canción que tenga, esta me gustaría cantar con otra. Una canción me gustaría. Sí, una, ahora. Y mirá, estuvimos hablando de Love of My Life. Love of My Life. La de Freddie Mercury, claro. Y claro, y yo lo veo como algo rock and roll, Agustín, capaz que, no sé, Chau de... ¿No te va a gustar? Bueno, mirá, ya tiene un repertorio que estás... Bueno, pero Chau, esperá, porque Chau es también, es como demasiado... Mirá, estuvimos cantando tango porque estuvo Yandira con Natalia, hicieron una actuación espectacular y nos quedamos pensando qué canción de tango rendía. Ah, bueno, ay, buena. El día que me quieras es una linda canción también. Escúchame, estamos armando... Están armando un disco, me estás armando un disco. Ah, pues... Sí, pero no, pero yo le doy para atrás a todos, ¿no? No, 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 pero está bien porque el disco tiene 12 canciones. Sí, pero el día que me quieras es más balada que tango. Sí, tenés razón. No, pensemos otra. El día que me quieras yo volveré y volveré, ¿sabes cuándo? El lunes. ¿En serio? ¿Venís el lunes? El lunes. Ay, cantó el 30. ¡Fuerte el aplauso para Santi! ¡La noticia, Santi! ¡Te felicito! ¡Muchas gracias! Le mandamos un beso a tu papá y a tu mamá que están detrás de cámara. ¡Nos vamos! ¡Buen fin de semana! ¡Que sean muy felices! ¡Coman perdices! Y todas estas cosas. ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la Uruguay!